TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Emergencia carcelaria se traslada a calabozos de estaciones de policía y la Sijín. Incautado cargamento con más de media tonelada de cocaína en el Caribe colombiano. La gobernación de Antioquia destinó 680 millones de pesos para la prevención y tratamiento de consumo de sustancias alucinógenas, alcohólicas y de tabaco. Carisma será la S encargada de llevar la prevención a los 125 municipios. Socios de Camacol se meterán la mano al drill para construir Centrodía del Corazón de Jesús. Desde hoy, 24 exhabitantes de calle son escobitas de Embarias, gracias al programa de rehabilitación de la alcaldía. Habitantes del sector Casa Fincas, en el Picacho, nunca han contado con servicio de alcantarillado. Comunidad del barrio Villa Turbay lanza SOS por afectaciones causadas por la construcción de ecoparque. Dicen que los dejó sin agua y que cada vez que llueve viven un calvario. En el plan de desarrollo de Antioquia, las vías terciarias serán primero. Pavimentar mil kilómetros es una de las metas más ambiciosas. Un antioqueño se demora cuatro meses y medio encontrando trabajo, revela estudio de planeación nacional. Las palomas de Medellín están en precarias condiciones de salud. La falta de control y cuidado podría generar un problema de salud pública, advierte experto. Nacional clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores luego de un exigente partido ante Huracán. El verde no cayó en el juego mañoso de los argentinos y consiguió su paso con cuatro goles. Los argentinos culparon al árbitro de su eliminación. El domingo comienza la Copa Mundo de Tiro con Arco en Medellín. Más de 40 países y 400 deportistas participarán en el torneo. Y hoy, de postre, el macramé, tendencia en vestidos de baño. Una propuesta muy artesanal. Pinocho, una obra de teatro musical infantil para disfrutar en familia. Tenemos pases dobles.